Nos unimos a la campaña de apoyar a las pymes y motivar a la gente a comprar los regalos navideños a los emprendedores locales, por eso hoy les sugerimos tres opciones para cualquier edad y género, chocolates artesanales, manualidades y masajes para relajarse. El hobby que mi señora transformó el negocio en una pequeña pyme y ahora para navidad tenemos preparado todas esas maravillas de chocolates, arreglos para regalar a precios módicos, al alcance de toda la gente. Trabajamos acá en la tienda cuando se puede y si no estamos en el mall o en la sofri. Una gran variedad de chocolates, paletas y merengues podemos encontrar en el local de Ramírez 784. Lo normal en esta fecha son peluches, peluches bonitos, algunos navideños, cosas que atraen a la gente. Y el colorido que le damos al envoltorio también de los bombones. Las paletas de colores que me enseñaron las pintas todas a mano, diferentes colores de acuerdo a la figura del pascuero, el mono de nieve, las campanitas, los bastones. Tal vez sea común regalar algo hecho a mano, pero obsequiar un curso de manualidades es invaluable porque la persona podrá adquirir una destreza y quien sabe puede iniciar hasta su propio negocio. Trabajamos con productos hechos a mano, como tejido, pinturas, trabajamos en telar. Tenemos varios regalos especiales que le pueden regalar a su familia eligiendo una pyme. Inclusive también tenemos un regalo bien especial que pueden regalarle un mes de curso a su mamá, a una tía, a una hija. En Ramírez 766 encuentra este taller donde puede comprar un regalo o el curso que incluye cuatro clases de tres horas cada una. Tenemos precios de 10.000, tenemos este set que va a ir con un producto reciclado, que es un perrito de leche nido que nosotros lo pintamos, donde las personas pueden guardar sus crochets, sus lanitas y ese curso va a llevar adentro un mes de curso que se lo va a regalar a la familia y eso va a costar 30.000 pesos. Vienen las lanas, el crochet y además el curso incluido por 30.000. Si usted quiere consentirse con un masaje relajante o descontracturante, hay un local en Espacio Vivar 859 donde tienen promociones especiales por el mes de diciembre y hasta tiene la opción de regalar una gift card. Usted puede elegir el tipo de masaje que necesite, terapéutico, en base a dos masajes que es el paquete especial, ¿no? Digamos que usted quiere el paquete de dos masajes y los dos masajes, cualquier masaje que quiera, vale 40.000 pesos, los dos masajes y es por ende que usted se va a ganar una gift card, ¿no? por acceder al paquete y usted puede considerar regalárselo la gift card para usted mismo o para cualquier persona de su interés, familiar, amigo, etc. Para reservar hora puede llamar o buscar información en Facebook como Donosura CM. Aprovechamos la ocasión para invitarlos también a asistir a la Expo El Hijo Pyme que se realizará del 9 al 11 de diciembre en Mall Sofri organizada por Cercotet en apoyo a los emprendedores de la región.